Te juro que te siento pequeña y delicada Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en un boca a boca No queda un espacio mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la madura Qué temor está el ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la vida Y me sabe, y me sabe, como amor no sabe Suspene, porame, y me sabe Y libre de tus labios que quieres volver Abrázame, y me sabe Abrémonos despacio y nuevo quédate Quítémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la vida Y bésame, y bésame Abrémonos despacio y nuevo quédate Abrázame, abrázame, abrázame Abrémonos despacio y nuevo quédate Abrémonos despacio y nuevo quédate Abrémonos despacio y nuevo quédate